Y vamos a recibir, que están aquí también presentes, nuevos esperanzas, José Manuel y Rosa Ramírez. Por aquí pasen nuevos esperanzas. ¡Felicidades nuevos Andalanta! Buenas noches. Es verdad que estamos muy contentos, es verdad que sí. Pero es un momento más que todo de dar gracias. De dar gracias a Dios, nuestro Creador, que nos ha dado la fuerza que nos ha guiado en este camino. Y sobre todo que gracias a Él, nos ha mantenido aquí. También a todos los equipos de apoyo, señores, y el equipo de apoyo, la verdad que... Nada muchísimo. A Lucía de Juventus, muchísimas gracias a nuestro diamante. Gracias siempre por estar ahí, con ser nuestros lectores. A Camila de González, muchísimas gracias por todas las palabras, por todas las orientaciones. A María Felicia del Día, gracias por ser todos ustedes nuestros amigos. Gracias a todos los programas, gracias a todos nuestros amigos. Gracias por siempre, darnos el apoyo que en un momento determinado siempre nos hace. Y mi pequeña mensaje, antes de pasarle a este video, más breve. Es que mi gente siempre nos lo dice, de tus sueños, de tus sueños. Yo te pregunto ya a ti, ¿por qué nosotros hacemos el negocio de amor? Nosotros lo hacemos con el niño, con nuestra familia, con nuestros hijos. Yo sé que el pequeño niño también lo hace con sus hijos. Yo quiero comentar eso y no, si era una cosa negativa ahora, sino algo que me marcó mucho. Y fue ayer, cuando veníamos acá, un jovencito de 12 años. Un joven de 12 años tenía. Ese niño, o sea, no un niño de la calle y nada con el estilo, por la forma que vestía y como se veía. Era un niño de familia, y lo vi fumando. Y no fumaba sin aire, no fumaba sin aire. Ese niño estaba desesperado fumando, y me tocó. Y yo digo, lo he hecho. Ese me dio detención. Su cuadro y la mujer están trabajando y creen que su niño está ahí en el colegio, tomando una casa de inglés. Y ese niño estaba fumando desesperado. Yo te digo a ti, ya que todos estamos aquí y somos 25% de más adelante. Que nos relajen con el negocio. No juegan con el negocio. Vamos a enfocarnos, vamos a seguir hacia adelante, vamos a hacerlo con nuestros hijos. Porque nosotros lo sabemos. Esto se va tan muy difícil. Y nosotros lo sabemos, pero los niños necesitan a nosotros. Los hijos nos necesitan. Así que no ponemos los niños. No pueden decirnos que es un día de los niños. Es una noche sí y una noche no. Mi gente, todos los niños. Vamos a darle, vamos a darle de corazón, vamos a enfocarnos. Vamos a seguir hacia adelante, vamos a ayudarle también. A enseñar a nuestra gente a seguir hacia adelante. Yo voy a pasar con una persona que me extraña cada día. Es un funcionario. Una persona muy trabajadora. Una persona que, con su ejemplo, con su entusión, con su trabajo. Le quitaré la excusa a cualquiera. Créanme, me molesté todas muchas gracias. Él es mi campeón, muy grande. Es una gran de los de segunda manera. ¡Bien! 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 Me siento privilegiado porque me considero amigos de ellos. Y de verdad son personas. De flow Miguel, lino, linao, Miguel. En el transcurso, en estos años que tenemos conociéndonos, son personas que han marcado la vida de las buenas vidas. Comenzando con nuestros grandes amigos, de amantes, Ulises y Ferran. Gracias Ulises y Ferran. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.